Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra Emprende. Un día más, durante casi media hora, vamos a repasar las noticias económicas más interesantes de toda la semana relacionadas con nuestro bolsillo y nuestros emprendedores. Además, en nuestro reportaje semanal les enseñaremos cuáles son las rutas cicloturistas más de moda para que las pongan ustedes en marcha con la ayuda de la marca Travel Bike. Por otro lado, además, en nuestra sección de entrevista charlaremos con el presidente de la Asociación de Autónomos de Navarra, Juan Carlos Equiza, y, cómo no, les pondremos al día con nuestra agenda, que seguro la esperan ansiosos. Acomódense, porque el programa de hoy va a despegar. Vamos ya con el repaso a las noticias económicas. En los próximos minutos repasamos la actualidad de los últimos siete días, actualidad que, entre otros temas, ha estado protagonizada por la anunciada reforma laboral. Reformar aspectos de nuestras instituciones laborales que favorezcan el empleo y el empleo estable. De esta manera comenzaba ayer el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su comparecencia para dar a conocer el informe sobre la reforma del mercado laboral. Un informe que cuenta con ocho puntos importantes como son Punto 1. Redefinir la contratación temporal y promoverla indefinida. Con él pretende reforzar los mecanismos para evitar el encadenamiento de contratos temporales y la rotación laboral, penalizando a las empresas que abusen de este tipo de contratación. Para promoverla indefinida, quiere introducir cambios para incrementar el contrato de fomento de la contratación indefinida con indemnización más barata de 33 días, pero sin tocar la regularización del contrato ordinario con indemnización de 45. Punto 2. El fomento del empleo de los jóvenes, con el que reducir la tasa de paro diseñando un programa de empleo para jóvenes entre 16 y 24 años sin formación. Punto 3. Reforma del contrato a tiempo parcial, creando dos modalidades, una con horario fijo para conciliar vida laboral y familiar, y otro flexible para adaptarse a las necesidades de la empresa. Punto 4. Modelo alemán de reducción de jornada, consistente en sustituir los despidos masivos por reducciones de jornadas subvencionadas con el recurso aéreo de suspensión. Punto 5. Revisión de las bonificaciones, con el que se pretende eliminar los descuentos de cotización para ciertos colectivos con mayor dificultad de empleo. Punto 6. Mejorar la eficacia de los servicios de colocación, en el que se analizará si es posible el uso de las ETTs para contratación en las administraciones y en el sector de la construcción, a día de hoy prohibido en ambos casos. Punto 7. Aplicación de la ley de igualdad, con la creación de medidas para promover la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral para hombres y mujeres. Punto 8. Mejorar los controles para evitar el absentismo laboral no justificado, con el que se ejercerá un mayor seguimiento de la duración de las bajas por enfermedad y se pretende llegar a un acuerdo entre Mutuas y el Instituto Nacional de Seguridad Social para intercambio de información de forma telemática. Todas estas medidas han sido bien acogidas por los secretarios generales sindicales porque no han visto indicios de que se abogue por el abaratamiento del despido ni por la creación de un nuevo modelo de contrato. Y también fueron satisfactorias para los empresarios que consideraron que las propuestas van en buena dirección. Zapatero terminó diciendo que se va a trabajar con la cautela necesaria y que hay que ponerse ya manos a la obra. El 12% de la población española es de origen extranjero. No obstante, parece que la realidad laboral de estas personas tiene distintas brechas salariales, entre géneros y en una segunda escala, entre hombres y mujeres de origen extranjero. Una mujer española cobra un 19% de ese salario medio anual. Un hombre extranjero cobra un 30% menos de ese salario medio anual. Y una mujer extranjera no comunitaria llega a cobrar un 52% menos de ese salario medio anual. Por lo tanto, estamos hablando, esto lo quiero dejar claro desde el principio, de trabajadores y de trabajadoras. Pero además de denunciar esta realidad, desde la organización sindical también han querido manifestar su postura respecto a la reforma de la ley de extranjería. En lugar de tener una norma donde pretendamos regular el conjunto de los derechos de las personas de origen extranjero, remitamos a cada una de las normas que regulan estos derechos para que en ellas se garantice la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. También ha incidido en que es preciso hacer normas que tiendan a la normalización. A aceptar que la población es diversa. Y ha confiado en que con la elaboración del reglamento se pueden también corregir algunas cuestiones. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, y el presidente de la Cámara del Comercio e Industria, Javier Taberna, han firmado un convenio de colaboración dentro del Plan Internacional de Navarra. Son tres actuaciones encaminadas a impulsar la participación de empresas navarras en licitaciones internacionales, además de mejorar la formación del personal de las compañías y aumentar su presencia en el ámbito europeo. Fortalecer nuestra posición económica y apostar por algo que será determinante en el futuro, y es que las empresas de Navarra compitan y ganen contratos en el exterior. Eso es lo que inspira el Plan Internacional de Navarra. La participación de empresas navarras en concursos internacionales es el objetivo fundamental de este nuevo convenio, y es que la cuantía de este mercado asciende a unos 22.000 millones de euros anuales. Hasta 2009, solo tres empresas de la comunidad han obtenido algún contrato. El acuerdo también establece cursos de formación para ejecutivos en Pamplona impartidos por la Universidad de Colombia. Estados Unidos está en, digamos hoy, podríamos decir que es la cima de las nuevas tendencias, donde se está vislumbrando el futuro y el cambio, y yo creo que tenemos que tener aquí la posibilidad de observar de cerca, sin hacer el esfuerzo de viajar. El Plan Internacional de Navarra lleva un año en funcionamiento y sus resultados son competitivos. La Seguridad Social dedicó en 2009 casi 1.500 millones de euros para hacer frente al pago de las prestaciones en Navarra, de las que la mayor parte son las pensiones. Le siguen la incapacidad temporal y la maternidad. El incremento con respecto a 2008 fue del 5,7%. Los responsables de la Seguridad Social llaman la atención de la reducción del gasto en el pago de la incapacidad temporal por enfermedades en el trabajo. Indudablemente también es porque los médicos se están concienciando más y utilizarán criterios de rigor a la hora de controlar. Indudablemente también yo creo que es un factor importante por la mayor responsabilidad de los ciudadanos, de los beneficiarios de estas prestaciones que son conscientes de que efectivamente hay que estar de baja, pues el tiempo que hay que estar de baja. 118.348 pensionistas se beneficiaron el año pasado de las ayudas estatales, de los que más de dos tercios están acogidos al régimen general. Les siguen en número los autónomos, los del régimen especial agrario por cuenta ajena y las pensiones derivadas de los accidentes de trabajo. Todos los pensionistas en Navarra, los 118.000, pues en el transcurso del mes de enero han recibido una notificación individualizada donde se les hace una explicación pormenorizada de cómo se le aplica a cada uno su pensión. Para el año entrante las subidas en las pensiones quedan de la siguiente manera. Se siguen las directrices del Pacto de Toledo de otorgar las mayores subidas a las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas, según la Seguridad Social, vienen acumulando unos incrementos que oscilan entre el 7 y el 15% por encima del IPC en los últimos años. Es necesario que tengamos un sistema público de pensiones fuerte ahora y también dentro de 30, 40, 50 años porque los que nos toque cobrar la pensión, la prestación dentro de 30, 40, 50 años también tendremos derecho o tenemos que tener los mismos derechos que los ciudadanos actuales. La Seguridad Social estima que en 2010 la pensión mínima en Navarra será de 900 euros mientras que en el conjunto del país es un 15% más baja. Conocer las primeras rutas, tanto de España como de Europa, ahora no tiene ningún secreto. De la mano de la marca Travel Bike, los cicloturistas están de enhorabuena ya que pueden elegir sus rutas a la carta. Pioneros en este sector lo organizan de principio a fin para que todo vaya sobre ruedas. Emular a los grandes ciclistas ya no es una utopía. Ahora cualquiera de nosotros podrá vivir las grandes rutas a la carta. Gracias a la marca Travel Bike de la agencia de viajes descubriendomundo.com Indurain no será el único navarro en vivir tardes de gloria. A día de hoy es una marca de descubriendomundo.com que era mi agencia de viajes y sigue siéndolo. Y bueno, esto nace a raíz de un poquito, desde luego, por mi afición al cicloturismo, que llevo unos añillos enganchado y tal, y luego a raíz de haber tenido la suerte de encontrarme en la vida o de conocer a Coldo Hill. No llevan casi un año, pero sí muchos kilómetros a cuestas. Inciden en que se sorprendieron al saber que no tenían competencia en el sector, pero insisten que el cicloturismo es una carrera de fondo. Trabajamos en torno al mundo del cicloturismo a la carta, por ejemplo, pues cualquier club, grupo de amigos, cualquier empresa o equipo, lo que sea, que quiera conocer una zona en concreto, pues oye, queremos conocer Dolomitas, Alpes, Pirineo, Sierra Nevada. Y mira, no nos apetece estar con el tema organizativo, no nos apetece tal o no tenemos tiempo, pues bueno, pues nosotros con nuestros conocimientos deportivos, de la mano de Coldo, por supuesto, y con los conocimientos de nuestra agencia de viajes y nuestros contratos hoteleros, pues podemos hacer un paquete a la medida para este tipo de gente. Sobre su coste, no hay cuesta de enero que valga. Los precios son competitivos, por lo que el único impedimento que puede haber es la forma física de cada uno. Tenemos unos precios, creo, muy competitivos, en función de lo que ofrecemos, desde luego. Yo creo que salen, sinceramente, muy bien de precio. De hecho, nos hemos preocupado de ello y nos hemos esforzado por ello. Y yo creo que, en cuanto a precio, muy bien. Y luego yo creo que, más que el precio, el límite o la barrera pone la forma física, ¿no? Yo creo que es un programa que, bueno, que todos los psicoturistas conocen. Tenemos programas desde muy asequibles a programas, pues, un poquito igual más duros. En este 2010 ya tienen cuatro actividades concertadas y parece que no serán las únicas. El abanico de clientes es variado, desde grupos de aficionados hasta clubes. Una de las primeras propuestas que hemos tenido para trabajar ya es un club de cicloturistas aquí en Pamplona. Y, bueno, es lo que te digo, ¿no? Ellos ya saben entre ellos el nivel que tienen, bueno, las diferencias que pueden tener. Entonces, por lo general, la gente que venga a pedir nuestros servicios va a ser gente que va a estar más o menos equiparada en cuanto a nivel de preparación y de nivel en tema de ciclismo, ¿no? Subiendo cualquier puerto no nos sentiremos solos. Un guía, un vehículo de apoyo, además de avituallamientos sólidos y líquidos, nos acompañarán para no sufrir una pájara. Vamos a contar con guías. En principio sería yo el guía principal y según los grupos de gente que vengan, pues, bueno, se aumentaría el número de guías. El vehículo de apoyo es para lo que decimos, para cualquier incidencia que podamos tener durante la ruta, tanto, pues, de avituallamientos sólidos, líquidos, ropa, pues, se hace frío, si alguien, por lo que sea, no tiene un buen día o no quiere andar más, se puede montar en el vehículo de apoyo y ese vehículo de apoyo va a ser el que va a ir siempre detrás nuestra. Si lo he oído y visto hasta ahora les parece poco, Travel Bike cuenta con servicios adicionales. Diferentes empresas ponen al servicio del corredor las más novedosas tecnologías. Dentro de Travel Bike hemos llegado a acuerdos con marcas del mundo del ciclismo. Entonces, estas marcas lo que van a hacer es aportar servicios adicionales a nuestras actividades, ¿no?, para nuestros clientes. Una de las ofertas que tenemos o uno de los servicios que tenemos es con bicicletas Orbea, que cederá a usted de bicicletas para que nuestros clientes lo prueben sin ningún tipo de coste adicional y, bueno, pues, para que durante los días que van a estar viajando con nosotros y pedaleando, pues, puedan probar sus bicis. Luego tenemos también Alimentación SIS, que es una marca muy conocida dentro del mundo profesional, se utiliza bastante y es una marca que nos dará el tema de habituallamientos, tanto sólido como líquido, para que nuestros clientes puedan pedalear tranquilamente y sin agarrarse la pájara. Y el futuro. Primero habrá que subir estos puertos de primer nivel para saber qué les deparará. Lo que sí tienen claro es que el circuito no tiene fin. Hemos empezado por los programas fijos, como os ha comentado antes Borja, y luego, pues, bueno, hemos pensado que podríamos incrementar estas actividades con la lija bastón lija, que, bueno, al final es la clásica más espectacular. Yo he corrido un par de años, es la cara más espectacular de un día que he visto. Es increíble, ¿no? Entonces, trabajamos en esa línea, pero para el 2011 seguramente que cambiaremos muchas actividades. Queremos centrarnos también en etapas de giro, dolomitas, que son zonas muy buenas para pedalear, Italia, mucha zona de Italia. Bicicletas, rutas y buen ambiente, o lo que es lo mismo, travel bike. Poder sentir lo mismo que los dioses del ciclismo está al alcance de todos. Solo hay que echar a rodar. 2009 frenaba en seco el crecimiento continuo de los autónomos en Navarra en esta década. La morosidad, las dificultades de acceso al crédito y la caída de la actividad son las principales causas. Para analizar esta y otras cuestiones, nuestra compañera Nerea Martínez de Mandojana ha podido hablar con el presidente de la Asociación de Autónomos de Navarra. Esta semana en la entrevista de Navarra Emprende hemos querido invitar a Juan Carlos Sequiza. Él es el presidente de ATA Navarra, la Asociación de Trabajadores Autónomos, pero además es el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Navarra. Juan Carlos, bienvenido a Navarra Emprende. En primer lugar, sí que me gustaría analizar la situación de los trabajadores autónomos en Navarra. El año 2009 ha sido un año difícil para todos los colectivos, para todos los sectores. Ha sido un año difícil también para los autónomos. Y si ha sido así, ¿cuáles son los principales problemas que les afectan? Ha sido un año difícil. Algunos lo comentan como muy difícil, sobre todo los que ya se han ido al paro, los que han tenido que cerrar negocios. Eso ya lo comentan como más que difícil. Me comentabas también las causas de que haya sido difícil. Por ejemplo, muchos han tenido que cerrar por temas de morosidad, de que están trabajando, están haciendo su trabajo y luego no consiguen cobrar. Otros, ¿por qué no pueden seguir adelante? Porque necesitan una financiación y no se consigue ningún crédito, van a los bancos y se les cierra el grifo, entonces no pueden seguir adelante. Sería un par de causas que han sido determinantes, además. La Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra llevaba años trabajando, pero es en 2009 cuando se constituye. ¿Con qué objetivos, con qué retos nace esta asociación? Pues me gustaría primero que nos conocieran bien, darnos a conocer bien en Navarra, presentarme en todas las instituciones. Me gustaría estar en todos los foros en los que se hable del autónomo y de empresas, pues estar ahí y representar a los autónomos. Esa sería una de las primeras cosas. También asociaciones que están defendiendo a sus asociados, pues llamarles y unir sus criterios, los nuestros, y juntos, pues aunar, al final, en la defensa de un solo criterio, que sería el mismo, la defensa de los autónomos, y así tener más fuerza también. Esa sería otra, o sea, conseguir más fuerzas con más asociaciones. Hay tantas, bueno, otra que es primordial, que me gustaría para este año conseguir formación también para los autónomos. Veo que es imprescindible para esta nueva etapa que viene, porque claro, estamos hablando de esta inestabilidad económica del 2009, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se arregle también? Bien, los autónomos tienen que estar preparados. ¿Quién les va a preparar? Pues también me gustaría encarar este tema muy bien con las instituciones y con quien se necesite para formar y formarlos de calidad para este tema, además. ¿Cree que la figura del autónomo está desprotegida por parte de las administraciones públicas? Sí, considero que todavía no está tomada en la medida que no saben la fuerza que tiene el autónomo. Parece que se habla del autónomo, se habla de una persona, de un pequeño colectivo, y autónomos estamos hablando de un 80%, de más de un 80% del tejido empresarial. Es para tenerla en cuenta, para que estemos en todas las mesas de negociación, para que se nos oiga, y ahí es en lo que queremos trabajar. El pasado año, desde el Gobierno Central, se anunciaba la elaboración de una nueva ley para que los autónomos tuvieran derecho a cobrar el paro, una ley que podría ponerse en marcha en 2010, aunque no sería hasta 2011 cuando se podría cobrar esa prestación. ¿En qué punto está la elaboración de esa ley? ¿Se sigue trabajando en ella? ¿Y también cuál es la valoración que hacen desde ATA de esta medida? Por supuesto que se está trabajando. Ahora quedan unos trámites burocráticos, vamos a llamarle así. ¿Cómo la valoro? La valoro primero de escasa. Es un inicio, hay que iniciar por algo. ¿Que se va a dar una prestación? Sí, se va a dar una prestación. ¿De cuánto tiempo? Igual de seis meses. Una pregunta mía es, ¿y qué ocurre después de los seis meses? ¿Y ahora qué? Y otra pregunta, y para acceder a esa prestación, pues le exigen unas condiciones al autónomo que casi lo dejan en el camino para llegar de asfixiado. Entonces, pues la considero todavía escasa y mejorable, sería la palabra, mejorable. Dejando el tema de los autónomos a un lado, sí que me gustaría aprovechar que usted es el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Navarra. Comentábamos anteriormente que 2009 ha sido un año complicado para todos los sectores y para todos los colectivos, pero sin embargo los agentes comerciales no sufren el paro. ¿Hay demanda a pesar de la crisis de comerciales en Navarra? Hay demanda y además, como veo yo, hay mucho producto, me hablan que no se vende, que no se mueve el mercado. ¿Quién mueve el mercado? El mercado lo mueve, como dicen, el motor de la economía. A veces decimos que son los agentes comerciales. Se venden todo, se venden materias, se venden servicios. Se necesitan de agentes comerciales y además que sean profesionales y que estén cualificados. Y en eso sí que nos encargamos en el colegio. Y ahora particularmente también uniendo a lo de antes, formándolos y también preparándolos para ello. ¿Cuál es el perfil o cuáles son los rasgos que se buscan en una persona para que sea agente comercial? Mire, antes, aquí es como una anécdota de risa. Parecía que antes había unos anuncios hace años que ponían, se necesita agente comercial, buena presencia, que tenga carne de conducir. Parecía que con pocas cosas bastaba. Ahora no. Ahora para ser agente comercial tienes que estar formado, tienes que estar informado, tienes que conocer el sector. Necesitas más características. Entonces ahora para elegir un perfil de un comercial ya no solo valen aquellas primeras cosas que se usaban en aquellos tiempos. Ahora se necesitan muchas más. Conocer luego herramientas. Más que un agente comercial yo le llamaría un gestor de servicios. Tiene que conocer el mercado. O sea, se necesitan más habilidades, diría yo. Entonces, según para cada sector, pues se va definiendo. Comentábamos que se necesitan, se demandan comerciales prácticamente en todos los sectores. Pero no sé si hay algún sector o algún tipo de empresa que demande especialmente agentes comerciales. Pues, mire, ahora estamos observando que se está moviendo también el sector de servicios también. Porque antes parecía que solo se vendían. Oye, se necesita gente comercial para vender agendas, para vender bolsos. Y ahora vienen para vender ideas, para vender servicios de todo tipo. O sea, es que ya un agente comercial va más allí de vender simplemente un producto. Se están cambiando también la imagen y, como he dicho, las habilidades. Pues esto es todo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Navarra Emprende. Vale. A ustedes muchas gracias. Ahora es momento de que, como siempre, estén muy atentos y se pongan al día con nuestra agenda. No quiten ojo. El curso Fotografía, Conocer la Historia, Dominar la Herramienta, se impartirá en Tudela del 12 de febrero al 7 de mayo bajo la organización de la UNED de Tudela. También el curso de Renovación de la Formación sobre Prevención y Control de la Legionela tendrá lugar en la Cámara Navarra de Comercio e Industria del 17 al 18 de febrero. Además, el programa Superior Coaching Ejecutivo tendrá lugar en Cordovilla del 18 de febrero al 29 de junio, organizado por la Asociación de la Industria Navarra. Por último, la jornada de presentación del proyecto Generación Distribuida y Microrredes tendrá lugar en Noain el 18 de febrero y será organizada por el CEIN. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que la economía no descansa y en siete días volveremos con lo más novedoso del sector. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.